Mi nera ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Mi nera ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Ay cuánto dolor llevo en mi corazón Ay cuánto dolor llevo en mi corazón Porque me dice que mi nera me vio hacer pasear con otra mujer Porque me dice que mi nera me vio hacer pasear por el malecón Yo sé muy bien cuánto me quieres y también sé Cuánto te quiero que lo que quieres puyunga es que desesperes Que lo que quieres mi nera es que desesperes Mi nera ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Mi nera ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Esto es por ti Para que goces mi negro Mi nera ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Mi nera ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Ay cuánto dolor llevo en mi corazón Ay cuánto dolor llevo en mi corazón Porque me dice que mi nera me vio hacer pasear con otra mujer Porque me dice que mi nera me vio hacer pasear por el malecón Yo sé muy bien cuánto me quieres y también sé Cuánto te quiero que lo que quieres puyunga es que desesperes Que lo que quieres mi nera es que desesperes Mi nera ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Mi nera ya no me quiere porque me vio con otras mujeres Ahora sí Que se fue para todos ustedes Sabrosón Diedito MP3